De la producción porcina pasamos al maní cultivo cordobés por excelencia. Tuvimos la oportunidad de dialogar con técnicos de la empresa AGD. Nos cuentan la realidad productiva y mercados internacionales en este producto. Hoy está en un buen momento. La parte comercial no es mi especialidad esto. Escucho algunos conceptos, pero sé que la exportación está firme, está bien. Con todo este también problema del coronavirus, no se ha parado la exportación. Mientras no se cierren los puertos, me cuenta la gente de comercial, que se está exportando bien, no están teniendo inconvenientes y diríamos que estamos confiados que esto siga bien. Lo que es producción es que ha venido, el maní que tuvo un salto muy grande de hectáreas sembradas hace unos 3-4 años y ahora la tendencia que están teniendo todas las empresas es que el año pasado se bajó el área de siembra y creo que este año vamos a estar manteniéndolo, decía, al área de siembra. No creo que haya, no hay motivos ni siquiera creo que comerciales para que tengamos ese exponencial de crecimiento de área de siembra. Así que creo que se va a mantener en los niveles de lo que está hablando que hay en este momento, de las 350 a 380 mil hectáreas que se siembran en todo el país, en el cual el 90% está sembrado en la provincia de Córdoba.